Hola a todos, hoy queremos hacer un homenaje a la ciudad de Fez y a sus escritores. Yo sé que Fez es muy conocida, muchos son los turistas que nos visitan cada año, pero ¿por qué es conocida la ciudad de Fez? Es conocida por su medina, que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Es conocida también por una historia que nos enlaza directamente con Granada. Ya sabemos todos que el imperio edazarí, muchos de los habitantes de aquel reino acabaron en Fez, por ejemplo Boabdil. También es conocida por tener una de las primeras universidades del mundo. Y esta universidad además, que fue fundada por una mujer, es una universidad que tiene la biblioteca más antigua del mundo, que sigue en activo. ¿Pero sabíais que Fez además es muy conocida por ser la ciudad espiritual de Marruecos y tener muchísimos escritores, tantos, que puede considerarse la segunda ciudad literaria de Marruecos después de Tanger? Vamos a empezar a hablar de uno de estos escritores, Tahar Ben Yeloun. ¿Os suena, verdad? Un escritor que es muy conocido en el mundo porque ha sido traducido a muchas lenguas, entre ellas el español. Él escribe en francés y de hecho ganó el premio Goncourt francés en 1987. Os destaco, este libro ha sido traducido además por Malika Marek, una de las traductoras más importantes de España, de hecho ha recibido el premio nacional de traducción. Podríamos considerarla hispano marroquí y trabaja mucho para esta colección de Cabaret Voltaire, una editorial que lleva dos años traduciendo muchísimos escritores marroquíes. El siguiente escritor es Abdelatif Lahabi, que también es bastante conocido y ha sido traducido a muchos idiomas. También escribe en francés y de hecho ganó también el premio Goncourt de poesía en 2009. Uno de los libros que os quiero destacar es esta maravilla del libro que es Fez es un espejo en el fondo de la tinaja, en el que habla de su infancia en la ciudad de Fez, un poco antes de la independencia. Os recomiendo sobre todo leerlo por el personaje de su madre. Su madre es igualita igualita a un personaje sacado de una película de Pedro Olmodóvar. Y como no, hay que hablar de Fátima Bernisi. Fátima Bernisi todos la conoceréis porque es una socióloga marroquí que ha escrito muchísimos libros, sobre todo ensayos, y ha puesto a la mujer marroquí en el mapa del mundo. Se conoce mucho en España además porque ganó el premio Príncipe de Asturias en 2003. Fátima Bernisi destaca sobre todo por su obra Sueños en el umbral, que son las memorias de una niña en el harén. Unas memorias que recogen su vida en un riad de la Medina de Fez y que existen realmente. Y ahora vamos a pasar a Asís Tassi, alguien a quien le tenemos mucho cariño porque además es usuario de nuestra biblioteca y ha colaborado con nosotros en varias ocasiones. Ha sido jefe del departamento de hispánicas, y si miramos no hay ningún traductor. ¿Y por qué? Porque Asís Tassi ha decidido a escribir en lengua española. Y hablando de usuarios de esta biblioteca, tenemos también al escritor Mustapá Albuñán. Escribe también en francés y la verdad es que no tiene ningún libro traducido al español. Esperamos que algún traductor se anime. Pero sí que tiene traducidos al menos un cuento en este libro, Los Fabuladores de Fez, que es uno de los únicos libros que existen sobre la ciudad de Fez escritos en lengua española. Y ahora vamos a pasar al escritor Mohamed Bentalha, un poeta que no tiene ningún libro traducido al español. Pero en cambio, sí que hemos traducido algunas de sus poesías en esta revista llamada Sures, que tiene un número especial sobre poesía árabe, el genio poético de los árabes. Sus poemas están traducidos además por Alita Jiti, un profesor que además estuvo viviendo en Fez y al que le guardamos un gran cariño en la biblioteca. Queremos destacar también al escritor Abdelmajid Benjeloun. Abdelmajid tiene un libro precioso sobre aforismos poéticos y filosóficos que ha sido publicado en español. Y ¿sabéis? Algunos de estos aforismos han sido traducidos por él mismo porque domina muy bien la lengua española. Bien, y hemos dejado para el final a Mohamed Beniz. ¿Y por qué lo hemos hecho? Bien, lo hemos hecho porque nos queremos sumar a un homenaje que le han hecho este pasado miércoles en Rabat, la Academia de Marruecos por su labor poética. Y es un homenaje en el que han participado algunos españoles como Clara Janés. Mohamed Beniz escribe en árabe, pero por ejemplo en este libro ha sido traducido por Luis Miguel Cañadas al español. Luis Miguel Cañadas además nació en barruecos y ha llegado a ser director de la Escuela de Traductores de Toledo y un muy reconocido traductor. Bien, vamos a acabar haciendo una especie de homenaje a Mohamed Beniz recitando algunos de sus poemas, tanto en árabe como en español. Lectura dedicada al poeta Mohamed Beniz. Lectura dedicada a la historia de Amén. há algo en el que hagan de Balecate. phenomenonos de Balecate. Cuestro de Balecate. новamente, solo en alfin хорошis, más en esa parte de Balecate. balecate, más en bailecu, la historia de Balecate. que, como es lo que hagan de Balecate, más en el año pasado, lo que hagan de Balecate. Balecate. chau, a agujere en la historia de Balecate. balecate, más en el chile de Balecate. 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 silencio este silencio en el horizonte sube de la piedra caliente nada perturba el reposo de mis dedos y el aire de la noche avanza mansamente sumergido en una hilera de sauces un aroma de claveles y el suave ondular de las olas aquí levantaremos la risa su morada y partiremos junto a la luz que se escapa por el horizonte Escritura Llama a la gota primera condensada a instantes de duda Llama a la don que desdeña el frío de su paso y se contenta con el crisol de la ausencia Dile que se atienda para ellos Diles que ella es el aliento que enciende las nubes muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!